La verdad que es todo muy nuevo, pero muy lindo a la vez. Poder estar con personas que realmente tenemos ganas de hacer y de proyectar y de escuchar a la comunidad antes que nada. Con gente que nos apoya, con mucha experiencia, que no nos dejan solos. Gente que todo el tiempo está enseñándonos e involucrándonos en todo lo que ellos hacen. Que bueno, ya la comunidad lo ve, está todo muy a la vista y eso es de mucho apoyo. La ayuda constante, la información constante y bueno, aclarar a la comunidad que siempre uno está dispuesto a escuchar, aceptar y todo sirve para mejorar, todo sirve para crecer y bueno, esperando que todo esto dé sus frutos. Serán cuatro años que estará formando parte de este cuerpo legislativo y quería consultarle acerca de cuáles son sus aspiraciones, proyectos, ideas que tiene para, junto al cuerpo de concejales, junto al cuerpo de concejales que forman parte de su mismo partido, cómo pretenden encarar estos cuatro años y cuáles serán las prioridades que tendrán para legislar para la ciudad de San Carlos Centro. Bien, como yo siempre pienso, esta institución es como el nexo entre la comunidad y el poder ejecutivo en sí. Entonces, esa es simplemente la función. Digo simplemente porque por ahí como que no se toma en cuenta que la función es el nexo justamente. Entonces, nuestra función es escuchar y estar cerca de la comunidad y poder plantear acá todas las inquietudes o los proyectos como se conoce normalmente como para desde acá poder decidir y poder evaluarlos y ver qué es lo mejor. Pero siempre es la cercanía con la comunidad y que la gente se acerque, que consulte, que proponga también lo que uno quiere, lo que se pueda mejorar, lo que se pueda implementar. Es eso, es simplemente eso. Personalmente le consulto. ¿Hay algunos temas que le interesen abordar más rápidamente que otros? No, yo creo que gracias a Dios tenemos una comunidad que está cubierta en la mayoría de sus aspectos. Entonces, por ahí sí, hay sectores que quizás se sientan como que necesitan más atención o no, pero si vos ves y comparás a San Carlos con otras comunidades, tenemos que estar agradecidos de la ciudad en la que vivimos. Y siempre, como dije anteriormente, siempre hay cosas por mejorar y bueno, seguirá dando en el transcurso de la gestión. Estoy particularmente muy contento con un desafío importante a partir de lo que se viene. Yo siempre digo que hay que trabajar para la comunidad y con la gente, bien cerca de la gente. Y bueno, estoy predispuesto a hacerlo, siempre con el acompañamiento de gente con experiencia, como es Jorge Placenzotti, como es también Silvia Godoy, que siempre nos han apoyado y nos han guiado y nos van a seguir guiando. Así que particularmente muy feliz, muy contento, muy contento de que tengamos mayoría en el Consejo, porque así los sancarlinos los han decidido. Eso quiere decir que lo que se hace o lo que se hizo durante muchos años, tanto en el primer periodo de Jorge Placenzotti, de 1997 hasta el 2007, y posteriormente de 2015 hasta el 2000, bueno, hasta ahora, hasta este último tiempo, eso da garantías de que, bueno, la gente nos ha elegido y la gente reconoce el trabajo, no solamente del Ejecutivo, sino el trabajo que han hecho desde el Cuerpo Legislativo. Es su primera experiencia como concejal de la ciudad y quería consultarle cuál es su proyección de estos cuatro años que estará aquí formando parte del Cuerpo Legislativo. Sí, bueno, principalmente va a estar dos años, los próximos dos años en el plazo de Juan José, y la proyección, digamos, siempre, como lo digo, es acercarnos a la gente, acercarnos a los vecinos, en lugares donde, y yo soy testigo de eso, vivo en la zona sur de la ciudad, nosotros no, más allá de algunos concejales oficialistas, con el tiempo hemos visto recorrer la ciudad, otros no, lamentablemente, entonces, bueno, vengo a, ya que estoy en este lugar, donde mi opinión se va a escuchar, donde mis propuestas se van a escuchar, a aportar para avanzar en el desarrollo de diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Que, lamentablemente, han quedado postergados durante mucho tiempo, pero no solamente es culpar de una gestión en particular, sino que quizás hay muchas viviendas alejadas o aledañas a las zonas rurales, entonces tenemos que buscar que el crecimiento y el desarrollo de esos lugares para que no haya, digamos, a largo plazo un estado de diferencia, digamos, uno con otro, así que ese es el primer desafío y proyección que tenemos en cuenta y que tenemos previsto para trabajar en los próximos años.